9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Denuncian penalmente cuando detectan una niña menor de 14 años embarazada. Carla Ortega, encargada de Espacios Amigables, lo explica por qué. Muy bien, nosotros en lo que es el Centro de Salud contamos con un comité de atención a la violencia. Este comité se activa al momento que nosotros detectamos un caso en nuestro servicio de salud. Nosotros por estar acá en lo que es el municipio de Jalapa, a la parte del Hospital Nacional, a veces no detectamos casos de violencia sexual de pacientes inestables, sino que más que todo casos de violencia sexual en embarazadas menores de 14 años. Recordemos que según nuestra ley, nuestro código penal, también toda embarazada menor de 14 años o que haya tenido contacto sexual con un mayor de edad, en ese caso menor de 14, es una violencia sexual. Entonces nosotros detectamos directamente lo que es esos casos al momento que la paciente embarazada menor de 14 llega al servicio a recibir lo que es su control natal. Como comité de atención a violencia nosotros realizamos la notificación directa donde corresponde, ya que también pertenecemos a lo que es la red de derivación de atención víctimas del Ministerio Público, donde hay una coordinación institucional de los casos que debemos de detectar y que debemos de hacer. Como parte de promoción nosotros andamos también dando información de cómo podemos evitar la violencia, de cómo podemos evitar no solo la violencia sexual, sino que también la violencia física, psicológica. Recordemos que es algo muy importante que debemos de evitar. A veces somos víctimas de violencia y no hablamos, no lo comentamos. Por eso es importante que toda la población sepa que no estamos solas o solos, porque no solo las mujeres podemos ser víctimas de violencia, sino que también los hombres. Busquemos ayuda, busquemos instituciones, busquemos atención psicológica, busquemos a alguien, pero evitemos lo que es ese tipo de situación como lo es la violencia, ya que la violencia nos puede llevar a otros riesgos como suicidios, como otro tipo de situación a causa de que vivimos en un ambiente de violencia. Entonces hay que denunciar, denunciamos todos esos casos.